La Seguridad de la Seguridad Y por otra parte también con un crecimiento económico sostenido Que está permitiendo que haya mayor generación de empleo en el Estado Y estas condiciones hoy ponen circunstancias que para nosotros son indudablemente una fortaleza Para el siguiente proceso y que queremos nosotros como yucatecos también Que se consoliden y que se fortalecen Dejo en camino dos personajes muy fuertes A Luis Carlos Ramírez Barín y al diputado Gamboa Yo creo que el Prismo de Yucatán tiene no solo en ellos Que son grandes pristas, grandes yucatecos Tiene una militancia de mucho talento Gente que ha trabajado y sigue trabajando fuertemente Para que a Yucatán y al país le vaya muy bien Lo importante es que todos al final compartimos el sueño de que a Yucatán le vaya mejor Y estamos trabajando ya en unidad Cada uno va teniendo distintas tareas Hoy el candidato a senador Jorge Carlos Ramírez Barín está trabajando fuertemente Para que con gran simpatía logre también la complacencia de la confianza de los yucatecos Pablo Gamboa es formalmente ya coordinador de campaña De Víctor Caballero que es candidato a alcalde en la ciudad de Mérida ¿Y en Mérida cómo les va a ir en Mérida? En Mérida tenemos grandes oportunidades Joaquín Así lo demuestran los números de los últimos años Desde 2007 en Mérida en todas las elecciones al PRI le ha ido bien En 2007 se ganó la gobernatura en la ciudad de Mérida En la elección de gobernador En 2012 la elección de gobernador se gana en la ciudad de Mérida Así en todos los procesos que conllevan cada elección que hemos tenido Si sumamos las elecciones del Senado, diputados federales, locales Ha ganado en Mérida Y donde hay el reto es en la alcaldía En donde hoy tenemos un candidato muy sólido como es Víctor Caballero Y creemos que nos va a ir muy bien en ese proceso A ver, ¿cómo está con el candidato del PAN? Con Sotocayo Villa Dosana Nosotros estamos trabajando No, 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 digo, ¿cómo están los números? Bueno, nosotros en las encuestas que tenemos Ahí nos marcan algunas ventajas Tenemos una encuesta que fue publicada por Líbano Sáenz Nos dan ahí seis puntos porcentuales de ventaja Pero pues nos estamos concentrando mucho en el trabajo Que hoy entendemos una encuesta es una fotografía del momento Es importante que el ánimo ciudadano lo conservemos Hoy el yucateco está contento con lo que estamos teniendo Y la expectativa de crecimiento es muy buena para nosotros Porque los hay estudios que dicen que el PRI no van a ganar En una de las nueve gubernaturas Afortunadamente Yucatán es una excepción Yucatán es una excepción y no es producto de la casualidad ¿Morena tiene presencia? Hemos visto en algunas encuestas que hay Alguna presencia de diez puntos porcentuales aproximadamente Pero te insisto Confiamos mucho en el buen trabajo que estamos haciendo Realizando todos en unidad Trabajando para aprovechar lo que viene Yucatán está creciendo hoy al doble de lo que crece la economía nacional Cuatro por ciento aproximadamente En el caso del candidato del PAN va con Movimiento Ciudadano, ¿no? Es correcto No va con el PRD Hasta ahorita no Pero Movimiento Ciudadano tampoco existe en Yucatán, ¿no? Bueno, tienen ahí, también han tenido su presencia Como varios partidos Tradicionalmente es un bipartidismo A ver, estamos hablando de números, ¿sí? El Movimiento Ciudadano no tiene ni medio punto porcentual Sí, según algunas encuestas que hemos visto, ahí ha estado Entonces dígamelo así de fuerte Bueno, aquí estamos Yo sé que los yucatecos son muy especiales Con todo respeto a mis amigos yucatecos Sí, de Ucatec A medida la paso muy bien Pero dígamelo así No, dígame Pues no Movimiento Ciudadano no existe Tiene punto cuatro por ciento Yo creo que en mucho vamos a tener que concentrarnos en lo más importante Que es que hoy haya una alianza con la ciudadanía Eso ha permitido que el PRI sea bien visto en nuestro estado ¿El PRD tampoco tiene presencia? Bueno, ahí ha tenido en algunos municipios presencia Ha tenido presencia importante No, pero estamos hablando de la acción de gobernador ¿Qué posibilidad tiene de ganar un candidato del PRD? Si fueran solos, lo tradicional en Yucatán es el bipartidismo Ha habido siempre una fortaleza tanto del PRI como de la acción nacional Eso es lo tradicional en la historia política del estado Sí Por eso, entonces el PRD existe o no existe para la elección de gobernador Para la elección de gobernador hasta ahorita no tiene mayor presencia O sea, no existe Poco, pero sí Bueno, pero a ver ¿Tiene posibilidades el PRD de ganar la elección para gobernador? Pues para nosotros no ¿Tiene posibilidades Morena de ganar las elecciones de gobernador? Hasta ahorita no ¿Tiene posibilidades el PRD de ganar la elección de gobernador? No ¿Tiene posibilidades el Movimiento Ciudadano de ganar? No Entonces es un asunto de dos, del PRI y del PAN Somos los que estamos mejor posicionados Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Porque, repito Mi trabajo no es quererles, es oírles, ¿sí? Porque si no Claro, claro Si no hubiera enloquecido hace muchos años, ¿sí? Entonces, pero Está claro que entonces que es un asunto de dos De los dos Mauricios Ahí estamos compitiendo Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa Ya, ¿cuándo se terminan los tiempos? ¿Cuáles son los tiempos, los plazos que se vencen para formalizar alianzas y todo esto? Bueno, nosotros iniciamos formalmente la campaña el 30 de marzo Ya los plazos estarán a mediados de marzo ya perfectamente definidos Estamos muy contentos, vamos muy unidos Ya vamos nosotros en alianza con Partido Verde Ecologista Vamos con Panal Ya estamos trabajando en eso Y pues, en este gran proyecto que queremos Siga consolidando esta gran alianza que tenemos con todas las expresiones de la sociedad Yucatán va bien Yucatán es el estado más seguro del país Está creciendo al doble de su economía Y queremos que eso por muchos años se consolide Como yucateco lo he vivido Lo sé Y sabemos qué es lo que hoy queremos hacer Para que Yucatán siga aprovechando El crecimiento que tiene en puerta en materia de industria Tecnologías de la información Campo y servicios Muy bien, gracias Mauricio Saguirrivero Candidato del PRI al gobierno de Yucatán Ya estuvo aquí el candidato del PAN Y así cerramos ya el capítulo de Yucatán Muchas gracias Gracias, muchas gracias Mauricio Saguirrivero